¡Aplausos! 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 De pequeño tenía ya claro cuál sería mi vida, En mi cara pintaba un payaso quisiera reír El pasillo en mi casa escenario de mi fantasía Una letra inventada bastaba para hacerme feliz En las calles buscaba una murga que me enamorara El sonido de un bombo es platillo su rastro a seguir Un libreto de murgas el libro que más estudiaba Algún día mis sueños podrían lograrlo cumplir Casi la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Yo me siento feliz en mi murga y en esta canción Y vivir a ser un bombo Y aunque años pasaron y a golpes me fui madurar Cada año son menos los sueños que me hacen vivir Todavía la vida me sigue en algo ilusionando Mi ambición carnaval y mi murga cantándote a ti Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Y yo me siento feliz en mi murga y en esta canción Y vivir a ser un bombo La-la-la-la-la-la-la-la, un bambón Vivida a ser un bambón Rambones es mi ilusión Y seguir siendo por siempre un bambón Un bambón Amén